Mira, hey, te voy a hacer una pregunta. ¿Tú te imaginas que sean las navidades todo el año? Tú dirás, espérate, ¿cómo que las navidades todo el año? ¿Qué es lo que pasa en las navidades? Que uno recibe regalos, entre muchas cosas, ¿verdad? Que son muy valiosas, como el tiempo, la calidad de experiencia, pasear con la gente que uno más ama. Pues yo quiero que tú ahora te tomes unos segundos, unos minutos para ahí escuchar lo que te voy a decir hasta el final. Porque quiero saber, antes de decirte, si tú te imaginas que tú puedas como que prácticamente celebrar navidades el año completo, ¿qué tú me dirías? ¿Que quisieras o que no quisieras? Cuéntame en los comentarios, repórtate de dónde te estás conectando por aquí. Déjame saludar oficialmente, que no lo había hecho todavía. Hola, hola, por aquí Stephanie Lee, tu shopinista para comprar, ganar y gozar. Espero que te encuentres muy, muy bien. Y quiero decirte que sí es posible prácticamente celebrar o sentirse que uno está en navidades el año completo. ¿Cómo? ¿Cuándo? Bueno, pues vamos a ver, te voy a decir rápidamente. Cuando te transformas en shopinista y para darte evidencia, para que veas que esto es 100% real, bueno, 200% real, en este video te voy a compartir 5 regalos que tú podrías recibir de tus compras y al final te voy a compartir un enlace para que abras tu messenger y obtengas, seas de las primeras personas en obtener acceso por tiempo limitado a una guía de regalos del shopping para que todo el año estés sintiéndote de que estás celebrando las navidades, ¿qué te parece? ¿Te gustaría? Heidi, Sandra Estrella, saludos oficialmente. Ahora, ¿cuál es el primer regalo que tú podrías conseguir o recibir por tus compras? Tanto compras que haces en tiendas, ¿verdad? En comercios físicos como en tiendas o comercios, negocios online, por internet. Internet, aquí te lo voy a decir, mira, me voy a acercar y todo para que lo veas bien. ¿Qué hay aquí? ¿Qué hay aquí? Dinero. Y tú dirás, espérate, pero eso solamente es la shopinista la que recibe dinero del shopping. Pues fíjate que no. Mira todas las evidencias de miles de shopinistas que han recibido dinero de sus compras. Mira, algunas han recibido decenas, otras han recibido cientos de dólares, otras han recibido miles de dólares. ¿Viste? ¿Qué te parece? Navidades todo el año, ¿verdad que sí? ¿Sabes tú ganar de tus compras, ganar dinero extra? ¿Sí o no? ¿Ah? Con tu internet, con tus redes sociales, actualizándote con la era digital o quisieras aprender. Ahora, el segundo regalo se trata de nada más y nada menos que recibir productos tamaño muestra. Por ejemplo, estos que están aquí. Y con la guía que yo te voy a compartir, estos son ejemplos, ¿viste? Mira. Ahora, esto tiene una estrategia, esto hay que saber cómo pedirlas y en la guía que te voy a estar regalando con el enlace que va a estar muy, ya mismito lo vas a ver aquí encima del video, en el botón de abajo, en los comentarios, en todas partes. Entonces, al abrir tu Messenger, tú vas a ver cómo se piden las muestras de productos para que te lleguen exitosamente. ¿Ah, viste? Por otro lado, solamente podrías recibir productos tamaño muestra. ¿A cuántas les gusta esto? Mira, mira. Ay, chocolatito. ¿Ah? Productos full size. Servicios, experiencias full size. También es posible ganarte de las compras. Por ejemplo, también hay ofertas como las llamadas BOGO, buy one, get one free. O compra dos, el tercero gratis, compra tres, el cuarto gratis, etc. Así que, cuando tú veas ese tipo de promociones, aprovecha porque podrías llevarte productos tamaño regular. Compra. ¿Viste? Pero, no se queda ahí. Vamos a ver qué me dicen. ¿Quieren saber más las shopenistas, Harold? Tengo aquí Team Shoppenista en Acción, que siempre estamos trabajando para ustedes para decirles a dónde está todo. Y a mí les dice, me encanta eso. Y deja que tú veas la guía que tú vas a hacer de las que, ¿verdad? Van a tener acceso exclusivo a esta guía que voy a estar compartiendo ya prontito. Cuando tú también, mira, ganas rewards, tú los puedes redimir por productos o servicios full size, completo. No la muestrita, sino, no el pinchito, sino el buffet completo, ¿viste? Esa es la tercera forma, o el tercer regalo, debo decir, de tus compras. Y vamos a ver, ¿qué otras más? Mira por aquí. Existen promociones en donde solamente pagas envío y el producto te sale gratis. Solamente estás costeando el tiempo, el servicio, el manejo, del correo postal, del empaque, pero el producto como tal te podría también salir gratis. ¿Sabías eso tú? Así que ahí tienes otra forma de recibir productos full size, gratis, con excepción de que obviamente pagarías el manejo, el envío, los taxes. Entonces, solamente eso, pero imagínate productos que valgan 10, 15, 20, 30, 50, 100 dólares y solamente pagues 3 dólares con 75 por manejo y envío o 5 dólares por manejo y envío por cada pieza. Para mí es súper negocio. Así que eso es una compra shoppingista. Por otro lado, ay Dios mío, mira esto, te voy a enseñar. ¿Qué tal si te digo que también el cuarto regalo del shopping, verdad? El cuarto regalo que puedes recibir de tus compras es nada más y nada menos que tarjetas de regalo, gift cards. Mira, como estas que están aquí en pantalla. Vamos a ver si le hacemos un zoom aquí para que las puedas ver. de diferentes comercios, como te dije, tanto por internet como físicos, ¿viste? Hay gift cards para todo tipo de consumo, hasta para videojuegos, para restaurantes, para pasear, etc. Así que esto también es un regalo que tú puedes conseguir de tus compras. ¿Cuál les va gustando hasta ahora? Porque el quinto, vamos a ver, gracias Zulma por compartirlo. Ok, el quinto regalo que puedes recibir para que te sientas que estás en navidades todo el año es nada más y nada menos, ¿verdad? Obviamente vamos a cerrar con broche de oro. Que clases, ¿ok? Clases de cómo comprar mejor, clases de cómo ganar de las compras. Porque esto es un mundo, esto es un universo completo. Y vamos a decir que tú puedes aprender a ganar de tus compras, pero también de las compras de tus familiares, de tus amistades, de tus vecinos, de tus compañeros de trabajo, de las personas que tú tienes en tu Facebook, en tu Instagram. Las oportunidades son infinitas porque, mira, cuando tú tienes tu celular con internet en las manos, mientras tú lo tienes, tú tienes el poder de ganar, ¿ok? De las compras, con el internet, las redes sociales y a nivel global. Así que esa es la quinta forma, ¿verdad? El quinto regalo que podrías recibir de Shopping serían clases. Entonces, esto que te acabo de mostrar ahora mismo es un ejemplo de lo que son las clases que damos por internet. Pero, no se queda ahí. Antes de enseñarte la guía, para que puedas acceder rápidamente, te voy a enseñar, espérate, déjame saludarles, espérate, rapidito, que no tenemos mucho tiempo, ya nos tenemos que ir. Te voy a preguntar, en verdad, hay que preguntarles, si yo te pregunto, tú quisieras tener acceso exclusivo a esta guía de regalos de Shopping para saber qué regalos puedes conseguir, cómo los puedes conseguir, a dónde los puedes conseguir y muchas sorpresas más. ¿Qué me dicen? Vamos a ver, vamos a ver, ¿estamos listas para darles acceso para las primeras que visiten el enlace? Vamos a ver, por aquí, Irby me dice que sí, Elizabeth me dice que sí, Nilsa dice que claro, perfecto. Ahora, ¿están listas? Espérate, espérate, aquí. Mira lo que va a pasar. Te vamos a poner el enlace, ahora mismo lo vas a ver en el botón que está en pantalla. Pero antes de decirte, te voy a pedir algo a cambio, comparte este video, dale share ahora mismo, con todas tus amistades, ese es el único requisito para que redimas tu acceso exclusivo a lashopinista.com, ¿ok? Diagonal, regalo. ¿Qué va a pasar? Te va a abrir tu messenger, así como ves en pantalla. Entonces vas a leer, tienes que saber usar el internet, eso es bien importante, que sepas navegar por internet, hacer compras por internet, para que le puedas sacar el máximo provecho y sentirte que estás en navidades todo el año. Así que vas a visitar lashopinista.com, diagonal, regalo, te va a abrir el mensaje, y luego, ¿qué te dice aquí? Si quiero comenzar, dale click aquí abajo, le vas a dar click, ¿y qué pasó? Vas a tener tu acceso exclusivo para la guía de regalos de Shopping para ti. ¿Qué vas a hacer? A leer, comenzar aquí. Te voy a enseñar un poquito, un poquito nada más para que compartas el video y te vayas ahora mismo a enterarte de muchos regalos más que obtienes con tus compras. Mira, regalos de cumpleaños, todo, cómo, cuándo, dónde, un poquito nada más. Y ahora mismito puedes acceder a lashopinista.com, diagonal, regalo. El enlace está pinchado en los comentarios, también va a estar encima del video, en el botón, en todas partes. Si pasara cualquier cosa que no te abra tu Messenger, me puedes enviar un mensaje privado, pero te recomiendo que lo instales si no tienes Messenger, porque además, oye bien, oye bien, te tengo otra, 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 espérate, espérate. Yo dije que iba a ser un anuncio importante, ¿verdad? Llevo tiempo diciéndolo, pues aquí está. Cuando redimas tu guía, ¿verdad? Vas a recibir, vas a ser de las primeras personas en enterarte. Cada vez que nuestro Team Shoppingista consiga regalos del shopping, ¿ok? Así que te van a llegar las notificaciones con las promociones, los avisos, las oportunidades, los masterclasses, todo. Vas a ser de las primeras en enterarte para aprovechar, porque recuerda que esto tiene espacios limitados, así que tienes que ser las primeras y actuar rápido. Si lo ignoras, pues sabes que puede ser que te lo pierdas. Pero, si a ti te gusta, ¿verdad? Sentirte que estás en las Navidades el año completo, tienes que aprovechar, así que dale share, comparte este video y visita lashopinista.com, diagonal, regalo, sin ese. Va a abrir tu Messenger, lees y empiezas a redimir todo. Ahora, te voy a contar algo. ¿Tú ves esto que está aquí? Chin, chin, chin. ¿Te gustaría una de estas? ¿Qué tú crees? ¿Sí o no? Una shoppingista bag. ¿Y qué tal una de estas? ¿Quiénes quisieran? ¿Ya le dieron share al video? ¿Sí? Bueno, les voy a contar la primicia, porque yo les dije que cuando somos shoppingistas prácticamente son Navidades el año completo, ¿verdad que sí? Pues ustedes tienen que estar pendientes, las que rediman la guía, porque les voy a enviar notificaciones ya que de manera sorpresita, así como sorpresiva, tú sabes, cuando menos te lo esperes, te voy a enviar una notificación contándote que hay algo nuevo en nuestras shoppingista bags que podrían llegar a tu casa. ¿Qué tú crees de eso? ¿Qué te parece? Así que me voy a quedar calladita, no voy a decir más nada, pero sí te voy a decir que tienes que estar pendiente a nuestras promociones de Shopinista Surprise Bags. ¿Qué tú crees de eso? Shopinista Surprise Bags. Puede ser que en una de esas notificaciones habría una oferta que te diga, mira, con la compra de X producto, te llevas como sorpresa la Shopinista Bag, o con la oferta de X Academia Shopinista recibes la Shopinista Bag, o por ejemplo, voy a sortear una Shopinista Bag con gift cards adentro, o con una gift card de 50 dólares. ¿Qué te parece? O voy a sortear la Shopinista Bag con una paleta de maquillaje, así bien bella, o con perfumes, con accesorios, la tacita para que ustedes también la reciban. ¿Qué más? Con chocolatito, de todo, de todo. De momento, no sé, me voy a poner bien creativa, pero recuerden, ser Shopinista es prácticamente celebrar las Navidades el año completo, así que las dejo ahora mismo, ya nos tenemos que ir. Recuerden compartir este video y visitar el enlace, lashopinista.com, diagonal regalo, abre tu Messenger, lee, y quédate alerta, quédate pendiente de mis notificaciones. Recuerden que les habló Stephanie Lee, su Shopinista, para comprar, ganar y gozar. Me voy, surprise bag. Y el dinero, claro está, ¿quién no quiere dinero? Hello. Bye bye, se cuidan, gracias por conectarse. Comencemos moando. Gracias. Gracias. Gracias.